En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que una mujer fue víctima de robo al frente de las instalaciones del canal Enlace Televisión en el barrio Recreo, como una uno del distrito. En las imágenes se puede evidenciar el momento en que los ladrones, quienes se movilizaban en una motocicleta, la abordaron cuando se disponía a bajar de su vehículo con su bolso. Mientras ella forcejeaba por sus pertenencias, el ladrón la amenazaba con un arma de fuego. Me acabaron de robar aquí al frente de Enlace Televisión, me iba bajando el carro con el bolso y un tipo armado moreno de baja contextura sacó su arma y me rapó, yo forcejeé y me rapó el bolso mostrándome el arma. Tenía mis gafas, tenía mi billetera, mis papeles, mis cartucheras de trabajo, los cargadores del celular, las cosas que normalmente uno carga en el bolso. La mujer asegura que recuerda claramente las características de los asaltantes, quienes huyeron del lugar tras despojarla de sus pertenencias. Se movilizaron en una moto y ya se está tratando de dar la identificación de las personas. Es un moreno o bajo que incluso podría dar las características físicas del señor. Según la afectada, lo más alarmante fue que el robo se produjo a plena luz del día y en un sector donde diversas personas transitaban. La verdad es que es una situación muy lamentable que en Barranca se esté presentando estas cosas. la inseguridad en estas condiciones, además que atentan contra la vida de la gente porque al raparlo a uno va pasando un carro, le acercan a uno armas y realmente en este momento ya estoy recibiendo apoyo por parte de la policía y yo estoy dispuesta a dar una suma con tal de recuperar mis cosas y que realmente esas cosas no vuelvan a pasar y hay que colocar las denuncias respectivas y que los delincuentes realmente asuman la responsabilidad de sus acciones. La víctima hizo un llamado a las autoridades locales para que tomen medidas ante la creciente ola de inseguridad que ha afectado a Barranca Bermeja en los últimos días. La gente denuncie que realmente se unan, que la gente, yo grité durante un buen tiempo, nadie se acercó en ese momento y realmente se necesita mucho más civismo por parte de la ciudadanía porque hoy soy yo pero mañana podría ser cualquier persona. De esta manera la afectada espera que las autoridades no solo logren capturar a los responsables sino que también refuercen la seguridad en una ciudad donde cada vez más ciudadanos se sienten vulnerables ante la delincuencia.